Mi nombre es Angelo Navarro, vivo en Casablanca, pero antiguamente vivía en Tapibu, eso es el sector puro campo. Y yo siempre cuando pasaba por las casas de mis vecinos, veía siempre basura en los lugares. Y decía yo, les decía a ellos, ¿por qué no las recogían? Y me decían ellos porque estaban muy cansados y no podían, porque no les gustaba recogerlas. Nos les gustaba el medio ambiente. Y yo un día hice un palito con un clavito y empecé a recoger la basura de ellos. Angelo, cuéntame, ¿de dónde vienes? ¿Qué vas a hacer ahora? Vengo de mi almuerzo, acabo de almorzar. Vengo a cambiarme de ropa para irme a mi taller de forjadores ambientales. ¿Cómo te fue hoy día en la escuela? Bien. Estuvimos trabajando harto, pero me ha quedado bien. ¿Qué vas a hacer en el taller de la forjadora? Vamos a realizar la actividad de hacer papel reciclado. El overall y los zapatos de seguridad para no ensuciarme la ropa del colegio y después cambiármela de nuevo. Y yo me inscribí en este taller porque me gusta la naturaleza y vengo del campo. No me gusta ver basura en el piso. No me gusta ver basura en el piso. No me gusta ver basura en el taller y se volvía. No me gusta ver basura en el izquierdo. ¡Qué vas a hacer ahora! No me gusta ver basura en el rastro. Por favor, no me gusta ver el taller de la bronca. No me gusta ver basura en el taller y le oferta. No me gusta ver objeto en el taller. No me gusta ver basura en el taller. Este es una escuela agrícola. Los alumnos sacan aquí el título de técnico agropecuario. Después de cuatro años de estudio más un año de práctica, entonces recibe la titulación. Nuestra escuela tiene más de 60 años, del año 1949, que es la fundación de esta escuela. Y hasta el día de hoy ha sacado muchas generaciones de chiquillos con este título de técnico agrícola. Bastante significativo a nivel social, a nivel del mismo rubro agropecuario, que trabajan en instituciones a nivel gubernamental, como es el SAC o el Ministerio de Salud. Y entonces eso también, de alguna manera, avala el trabajo que se está realizando en esta escuela. Tenemos una matrícula de 250 alumnos, aproximadamente. Chiquillos que vienen de diferentes partes de aquí de la quinta región, incluso también de la región metropolitana. Esta escuela tiene régimen interno y externo, es decir, hay un internado que recibe justamente a estos chiquillos que vienen de más lejos. Son chiquillos, la mayoría que provienen de familia tradicional del campo y que, bueno, sus hijos siguen en el rubro. Esta es una obra salesiana que tiene dos sectores, que es la parroquia del pueblo y que es la escuela agrícola. Y en esta parte es donde tenemos pastoralmente a toda esta comuna de Catemo. Pastoralmente. Yo creo que la presencia de la escuela es bastante significativa en la comuna de Catemo. Por la enseñanza que entrega y por el aporte que hace a la comunidad. El texto instructivo lo vamos a encontrar de diversas formas. Mi nombre es Natalia Silva, yo soy la profesora de lenguaje del colegio y también la directora del taller de teatro. Ahora nos vamos a juntar en cuatro grupos de cuatro, espérense antes de moverse, y entre los cuatro compañeros, ustedes van a redactar un instructivo que tenga diez pasos para cuidar el planeta. Tratar siempre de trabajar en las clases textos que tuvieran algo que ver con el medio ambiente, tratar de ir mezclando. Y lo mismo, el hecho de ser profesora y entrar todos los días a la sala, el mantener la sala limpia, el cuidado de los animales, el cuidado del pasto, de las plantas, un apoyo permanente que uno hace con los alumnos acá en el colegio. Porque yo creo, personalmente, yo estoy enamorada del colegio. Lo encuentro precioso, es inmenso, y yo soy nacida y criada en el campo, así que en este lugar hay que cuidarlo porque es muy lindo. Primero, van a explicar con qué objetivo van a escribir este texto. O sea, ¿qué quiero enseñar? La profesora me acaba de pedir que yo dé diez instrucciones para cuidar el planeta, pero es súper amplio. Quizás yo, con mi grupo, solamente queremos enfocar nuestra energía y nuestro texto a cuidar un espacio específico de nuestro colegio en cuanto al tema de la contaminación. O queremos volcarlo, ¿no es cierto?, a la contaminación de las aguas, a cuidar el agua, que es un recurso súper importante. ¿Me entienden? O sea, ustedes dentro de ese mundo que tienen como contaminación del planeta, pueden elegir uno específico. Y ustedes se ponen de acuerdo. ¡Gracias! 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 ¡81! ¡Web! ¡Gracias! 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 ¡Pecio! ¡Gracias! � queVIDA también la creación por delhydrocratos le�amos gracias y ganas de Diecer títeres, una actividad lúdica con los niños y niñas acá en el jardín, pero todo relacionado con el medio ambiente, la educación ambiental. Entonces los niños quedaron súper entretenidos. Entonces el año siguiente, el 2010, que también continuamos con lo mismo haciendo esos talleres. Y después de eso comenzamos con el trabajo acá en este jardín. Resulta que este jardín era como ver un desierto. Fueron como nuestros hermanos mayores siempre en la Escuela Agrícola Salesiana. Todos los padres que han estado en la dirección siempre han tenido una buena visión hacia nosotros y han tenido la voluntad de apoyarnos en cada cosa que nosotros quisiésemos hacer, cada locura ambiental, ellos siempre han estado dispuestos a apoyarnos. Entonces se ha formado, no diría una alianza, sino que una hermandad con la Escuela Agrícola y que siempre se ha agradecido. Y este año también, de manera directa y bien fuerte, el tema del trabajo con la Junta de Vecinos Don Bosco. Ya la Junta de Vecinos Don Bosco a nosotros nos solicitó apoyo para ellos ejecutar esa plazoleta, la plaza que están ellos implementando. Y en el fondo nos solicitan a nosotros los forjadores que los apoyemos con mano de obra. Ya, es decir, ayudarles a plantar los arbolitos, ayudar a emplazar ahí el cerco, a colocar las banquetas. Entonces en cada uno de esos elementos nosotros vamos a participar. Bueno, este proyecto se llama Creación de un espacio para mi sector. Consiste en mejorar este espacio, que si ustedes lo ven es un espacio libre y puede ser un foco de delincuencia, de suciedad, porque ya lo era, se ha montado mucha basura y la gente siempre habla y nunca hace nada. Entonces nosotros quisimos, hace mucho tiempo queríamos hacer una plaza en este sector. Entonces nosotros quisimos del colegio una ayuda de mano de obra, porque acá en el sector la gente trabaja todos los días y casi todos los días de la semana. Entonces no hay gente como para empezar a trabajar. Nosotros fuimos a pedirle ayuda al padre y él nos envió a los niños de forjadores del medio ambiente y estuvimos ya plantando, ya estamos, si ustedes logran ver, ya hay alibustrinas plantadas, hay dos árboles de maitene y estamos ya recién con eso. Cuando ellos vuelvan de vacaciones, porque hoy día queremos dejar plantado solamente eso, y ya a la vuelta de vacaciones hacerlas de las plantas que ellos nos van a enseñar cómo las podemos cuidar y cómo se hace, porque nosotros no tenemos idea. Hoy nos va a enseñar el proceso de reciclaje de papel. El alumno Cristian Romano, de tercero medio, y que pertenece al Club de Forjadores Ambientales. Se va a explicar el proceso de cómo el papel pasa desde ahí hasta lo que se puede ver acá, que es el papel reciclado con un poco de adorno, ¿no es cierto? El primer paso es obviamente picar los papeles. Después de picar los papeles se echa a la juguera, se le echa un poco de cola fría, medio tres cuartos, y un poco de agua, sería la misma cantidad, y el resto se le echa de papel. Una vez molido, se envasa, ¿cierto? Y se deja de reposar por 24 horas, un día más. No tiene que ser tan exacto, queda eso así, sería la pulpa del papel, ¿cierto? Del papel molido. Después, se llena esta hasta la mitad con agua, y se le echan seis puñados de ahí, acá, ¿cierto? Se revuelve siempre en forma de cruz, no en forma de círculo, porque si se revuelve en forma de círculo, el papel se monta al medio y no se puede sacar bien. Entonces, revolvemos en forma de cruz, ¿cierto? Un rato. Una vez revuelto el papel, son dos marcos. Uno, que no tiene nada, por ninguno de ambos lados, y el otro, que tiene una malla, que es donde se va a quedar el papel. Se deja el marco que tiene la malla mirando hacia arriba la malla, y se le coloca el otro marco encima. Tiene que quedar bien cuadrado. Después, se toma y se sumerge un poco, y se deja un ratito, unos dos, tres segundos, nomás de eso. Después se levanta despacio, y se deja caer el agua. Una vez que se cayó casi todo el agua, o la mayoría, lo que más se pudo, se deja acá, encima de los paños, y se retira el marco de encima. Este marco se toma y se da vuelta. Una vez que esto ya está así, encima del paño, se le pasa la esponja para sacarle los restos de agua que le van quedando. Puede ser una esponja o un paño, cualquiera de las dos. Después de que se le retira el agua del marco, se aprieta de un lado y se golpea el resto del borde. Suavecito, no tan fuerte. Luego se toma de un mismo lado, ¿cierto? Y se empieza a levantar. La hoja queda posicionada en el paño. Luego de tener varias de estas, se deben juntar todas, ¿cierto? Poniendo una encima de la otra. Se coloca la otra madera encima y se prensa. Se deja alrededor de 24 horas nuevamente. Así, se ve bien prensado, ¿cierto? Bien apretado. Y después se retira nuevamente la madera y esto se cuelga en un cuarto oscuro. No en un lugar con sol. ¿Por qué? Porque el sol endurece demasiado el papel. Entonces es más difícil trabajarlo. Y se puede llegar a romper con más facilidad. Una vez que se dejan secar, empieza a secar, ¿cierto? Y cuando se termina de secar, queda convertido en lo que es esto. Este es un papel reciclado, pero con adornos. Se lo pueden también incluir. Los adornos se los vayan incluyendo acá. Acá pueden ponerle, como ven aquí, se le puede incluir pétalos, unos racimos de hoja, semillas también se pueden incluir. Todo lo que puede hacer. Y para darle color a la hoja, también se puede incluir lo que es esto. Que esto es cebolla procesada, pasada por la juguera, ¿cierto? Y se va dejando así. Esto también se puede incluir en el agua para darle una mayor tonación a la hoja. Y ahí eso sería lo que es el proceso del papel reciclado. Un establecimiento logra certificarse cuando el cuerpo docente, la dirección y los alumnos se comprometen con la causa. Porque tiene que ser un acuerdo mancomunado donde a través de una carta de compromiso ingresan al ministerio, a través de la Ceremi regional, en este caso a la Secretaría Arquera Ministerial de Valparaíso, ingresan a una carta de compromiso donde el director y el cuerpo docente y los alumnos se comprometen a llevar este proceso a cabo. Y eso significa que tienen que trabajar durante un año, a lo menos, para reunir todas las evidencias de que efectivamente están haciendo o planificando o realizando actividades. En el fondo, comprobar el accionar y la transversalidad de lo que es el contenido ambiental en el establecimiento. A través del currículum, de las planificaciones, actividades complementarias, salida a terreno. Entonces hay que involucrar a toda la comunidad porque todos los docentes tienen que estar involucrados en el tema porque tienen que aplicarlo en sus aulas. Por lo tanto, es un compromiso de todos. Y cuando ya tienen toda esa evidencia, después de un año, ellos ingresan el expediente que se llama, que es la carpeta con todos los antecedentes y nosotros, a través del Comité Regional de Certificación Ambiental, que no solo es la Ceremi Regional, en este caso que yo la represento, sino que también está involucrada la Ceremi Educación, a través de algún representante, CONAF, por ejemplo, en este caso, que es lo que sucede en la región, está Salud también. Entonces, entre todos, revisamos el expediente a través de una matriz de evaluación y evaluamos tres ámbitos. Y existen tres ámbitos, que es el ámbito curricular pedagógico, el ámbito de gestión y el ámbito de relaciones con el entorno. Todo expediente ingresa igual y, en virtud de lo que vaya contenido en ese expediente, es en el nivel que queda. Y hay tres niveles. Nivel básico, nivel medio y nivel de excelencia. El tema de la certificación ambiental es importante por varias razones. Primero, porque dentro de los instrumentos de gestión ambiental, que están las normas, los planes de descontaminación, la investigación y un sinnúmero de cosas más como la evaluación ambiental de los proyectos mineros, energéticos, el primero que establece la ley es la educación. La educación ambiental es fundamental para poder tener un futuro sustentable en el país y en el mundo. No sacamos nada con tener mejor normativa y más normativa si es que la ciudadanía no entiende los temas ambientales porque finalmente los que contaminamos somos todos nosotros. No es el Estado el que contamina, no es el país en sí que contamina, sino que somos las personas. Y en la medida que todos comprendamos esto, vamos a poder finalmente alcanzar un desarrollo sustentable. y eso es fundamental enseñárselo a los niños y que los niños lo entiendan porque ellos son el futuro de este país y son el futuro del mundo. La Escuela Agrícola Salesiana lograba un estándar de excelencia que la pone a un nivel distinto de otras escuelas y la pone como ejemplo para otras escuelas agrícolas de otras regiones del país. La verdad es que son pocas las escuelas que tienen esa categoría de excelencia hoy día y después de un trabajo de algunos años la Escuela Agrícola Salesiana lo logró. Por lo tanto, es digno de un reconocimiento, sin duda. Vamos a dar inicio a este acto de celebración del Día Mundial del Medio Ambiente entonando nuestro himno nacional. Invitamos a todos los presentes a ponerse de pie y entonar con orgullo nuestra canción nacional. Se procederá a realizar la ceremonia en los primeros tres colegios que se certifican ambientalmente en la comuna de Catembe. Hay un colegio que ha logrado una certificación de excelencia y nosotros tenemos que decirlo en el país son muy pocos los colegios que lo han logrado. Por lo tanto, vamos a entregarle la primera certificación a la Escuela Agrícola Salesiana Fundación Huidobro. Démosle un gran aplauso y le vamos a solicitar a su director y a los forjadores ambientales que pasen, por favor, y se instalen aquí adelante ahora. ¿Ya? La Escuela Agrícola Salesiana tiene una regambre de larga data en la comunidad de Catemo y en la región de Valparaíso aportando técnicos agrícolas de excelencia para la gran mayoría de empresas exportadoras de la zona y que obtuvo una certificación ambiental de excelencia después de prácticamente tres años de trabajo en ese programa. La contraparte es la profesora Natalie Araya quien ha trabajado en una serie de iniciativas de mejora ambiental en su escuela y en la comunidad de la mano de Fundación La Semilla y a cargo de forjadores ambientales que también participan apoyando procesos de certificación en la Escuela El Cobre La Colonia. Cuenta con una matrícula de 242 alumnos y su director es el sacerdote José Miguel Prieto Urra. Démosle un gran aplauso a la Escuela Agrícola Salesiana. Yo quiero pedirle por favor al señor alcalde que nos acompañe en la entrega de la certificación y al subsecretario subrogante por favor que nos acompañe también para hacer entrega al señor director y a la profesora Natalie que no la veo de los respectivos certificados y también de su banderín que acredita la certificación de esta escuela. Démosle por favor un gran aplauso a la Escuela Agrícola Salesiana que hoy día ha logrado su certificación de excelencia. La Escuela Agrícola Salesiana de Catemu efectivamente es una de las cuatro regionales de la región de Valparaíso que está certificada en excelencia y eso hace que esta escuela sea un modelo para otras unidades educativas para las escuelas municipalizadas para escuelas particulares y para otras escuelas agrícolas porque esta es la única en Chile que está certificada ambientalmente la única en Chile o sea más allá de lo demás digamos así que la escuela puede ser un buen modelo en realidad la Escuela Salesiana como es agrícola también el hecho de ser una escuela técnica provee de alumnos de sus forjadores ambientales que también nos apoyan a nosotros en procesos de certificación ambiental en escuelas municipalizadas por ejemplo y tenemos no sé la Escuela del Nilgüe la Escuela de las Compuertas y la Escuela de la Colonia en esta escuela que está instalando módulos ecoeducativos ha tenido un rol fundamental en los últimos tres años así que ha sido un aporte muy valorado por la dirección del colegio y también por el DAEM por la autoridad comunal y por la autoridad educacional así que en ese sentido estamos muy contentos y también eso es un aporte también del mundo salesiano hacia el desarrollo de la comuna en general la formación de gente íntegra que obviamente tiene que estar relacionada con el medio ambiente ojo que la escuela salesiana fue la que logró la certificación pero con excelencia la única y eso significa particularmente el empeño de profesores alumnos asistentes de la educación toda la comunidad escolar lo ha apoderado y lo que a mí más me ha llamado la atención no sé si me debería llamar la atención o las dos cosas me llama la atención y me alegra que además que cuando hablábamos de la apertura de la escuela del sector veíamos como los forjadores ambientales y la gente que trabaja en temas medioambientales liderados por una profesora tengo entendido de historia se vincula con la comunidad y nos ayuda directamente a nuestras escuelas a poder desarrollar de mejor forma estos procesos la gente de la escuela salesiana digamos tenía un rol protagónico respecto a ser especie de monitores de guía de líderes en este tema para nuestros niños y es que la verdad que nosotros estamos súper agradecidos pero además estamos muy contentos digamos que la escuela agrícola salesiana haya logrado esta certificación de excelencia porque ojo es más pega para todos es más pega para los profes es más pega para los propios alumnos entonces por lo tanto poner empeño en estas cosas que no son solamente la materia de todos los días digamos creo que es muy significativo para nosotros como comuna además porque independiente que la escuela agrícola no sea municipal y que esté vinculada con nuestro que hacer solamente tenga una certificación de excelencia eso nos da bonos a todos digamos particularmente en Catemu en que el tema ambiental ha sido un tema un tema borderline un tema súper delicado respecto a los cumplimientos de normativas tanto de las empresas mineras como de las empresas agrícolas entonces creo que hay un doble significado y un doble mérito en que en que hayan logrado excelencia en la certificación que hayan logrado que hayan logrado muy Annual en la Clearly Diu 98 40 200 200 200 250 Nosotros, entre mis compañeros, plantamos unas matas de tomate y para que sea mejor y para que tenga más tomate. Y también un recuerdo hasta que nosotros plantamos entre los compañeros y también un aplauso, siempre seguimos trabajando juntos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.